El pasado 28 de diciembre, el generaleño Walter Castro falleció producto de un infarto mientras realizaba labores en los Estados Unidos. Castro, a 35 años de edad, tenía 11 años de vivir en el extranjero y ahora sus familiares buscan recursos para atraer el cuerpo y darle santa sepultura. La familia de escasos recursos vive en Bajdambú y requieren 8 mil dólares. Nosotros ahorita estamos pasando por unos momentos muy difíciles. Yo tengo un hermano que tiene como 11 años de estar en Estados Unidos. Este, el 28 de diciembre falleció. Este, estamos, este, como es, este, pulseándola para ver si todas las personas de Costa Rica pues le ponen la mano en el corazón y nos dan una ayudita porque nos están pidiendo este, 8 mil dólares para ver si traemos el cuerpo acá, cosa que no lo tenemos. Este, para ver si la gente, este, nos puede dar una ayudita. ¿De qué falleció su hermano? Bueno, mi hermano le dio un paro cardíaco. Este, eso fue rápido, él no, no, digamos, no. Pues ahí lo llevaron al hospital y, pero cuando él llegó, ya él es, él había fallecido. Por eso piden ayuda a toda la población. Si usted desea colaborar, puede hacer un depósito en la cuenta en Colones 200-01-000-95-8367 en el Banco Nacional a nombre de Rosalina Castro Fernández. Nosotros necesitamos la ayuda, no solamente para recaudar los 8 mil dólares que necesitamos, sino también para los gastos de traerlo de San José para Pérez Celedón, para atender aquí también a las personas que van a querer venir a verlo, para pagar también el nicho, ya que mi tío es de muy escasos recursos, la familia, todos somos de escasos recursos y no tenemos el dinero necesario que conlleva traerlo, pagar todo lo que se necesita. Entonces pedimos por favor la ayuda. Esos familiares necesitan de su colaboración. Yo le diría a la gente que por favor, que, que por favor nos ayuden, porque sinceramente sí, este, pues para nosotros es muy difícil, ese dinero no lo tenemos. Este, tenemos tiempo hasta el viernes, el viernes, este viernes tenemos tiempo. ¿Para recaudar los recursos? Sí. Yo sé que el pueblo es solidario, porque lo he visto, en muchas campañas lo he visto, y sé que si se ponen la mano en el corazón, hoy por nosotros, mañana puede ser por cualquier otra persona, yo sé que pueden ayudarnos, que nos ayuden por favor. Si desea comunicarse con esta familia, puede llamar al número telefónico 83 98 17 41. Ellos tienen tiempo hasta el próximo viernes para recaudar los recursos y traer el cuerpo de su familiar.